El mes de la actividad física decidimos con Matías, director de deporte de la Intendencia, lanzar todas las actividades que estamos realizando, las clases que estamos realizando a nivel departamental. Contarles que en realidad estamos trabajando en conjunto, por eso esta propuesta que hicimos de horarios van a encontrar horarios con profesores de Secretaría Nacional de Deporte y horarios con profesores de la Intendencia, pero en realidad en una propuesta común. Bueno, dentro de lo que la Secretaría propone en el departamento, tenemos horas docentes dentro de lo que es la ciudad de Tacuarembó y lo que es la ciudad de Villancina. En la ciudad de Villancina está la profesora Leticia Meloni, trabajando desde niños a adultos mayores en todos los deportes. Estamos haciendo mini básquetbol, estamos haciendo clases de voleibol para jóvenes y adultos, estamos haciendo clases de gimnasia. Y bueno, dentro de toda esta movida, clase de Newcom, también actividades especiales en donde se está movilizando a la población para salir, por ejemplo, de paseos los fines de semana, tienen una buena comisión, digo, porque es importante ver todo esto en las localidades donde la población quizás no sale mucho, también a través del deporte promover la parte social. Dentro de Tacuarembó, la Secretaría está apoyando al polideportivo con horas docentes y tenemos clases en la plaza de deporte de niños con mini básquetbol, de jóvenes en handball y gimnasia y Newcom para adultos y adultos mayores. Y también una propuesta que es un poquito libre y que está interesante por el tema de los horarios, que a veces uno no puede ser, que estamos con una salita de musculación, los profesores están atendiendo de forma personal allí a quienes están acercándose. También vamos a comenzar con el tenis de mesa comunitario, que va a ser un poquito libre, y con las clases de calisteña también a cargo del profesor Mario Soria. También estamos trabajando allí en la plaza en coordinación con UTU, para apoyar el trabajo de los docentes de los bachilleratos deportivos. Bueno, después en el Club Tacuarembó tenemos clases de adultos mayores, en la asociación 19 de junio también. Estamos apoyando la Casa de la Mastra Jubilada para quienes están asociados allí. Y bueno, creo que por lo que son los servicios de la Secretaría, estaríamos con las clases por ahí. Y también, bueno, contarles que vamos a comenzar con el proyecto de mini básquetbol, en donde vamos a hacer el lanzamiento cercano a la fecha. Y bueno, con los Juegos Deportivos Nacionales que se vienen ya el 30 de abril, tenemos el lanzamiento. Como dijo Cecilia, hace mucho tiempo venimos trabajando en conjunto, en equipo. Y bueno, esto se ve plasmado en todas las actividades que desarrollamos en equipo y en conjunto con la Secretaría Nacional de Deportes, que bueno, desde que asumimos estamos trabajando de esa forma con Cecilia. Y al igual que los años anteriores, hacemos el lanzamiento en conjunto, con un cronograma muy rico en lo que es deporte, gimnasia comunitaria, iniciación deportiva, recreación, muchos juegos. Y en lo que respecta a la Intendencia Departamental de Tacuarembó, vamos a estar presentes también en lo que es en la Plaza de Deportes, con actividades de iniciación al tenis, vamos a estar con iniciación al voley, vamos a continuar con los grupos de gimnasia que ya teníamos, que bueno, que es Plaza Activa. Vamos a continuar con el Newcom. Y bueno, después vamos a estar en algunos centros de barrio, como es Centro Barrio Número 1, Centro Barrio Número 2. Vamos a estar por el Hogar de Ancianos. Vamos a estar apoyando también a Primaria en algunas escuelas que no tienen los chicos docentes de Educación Física. Bueno, ahí vamos a estar también, lo que es la Escuela Número 39 de la Aldea. La Escuela de Sanja de los Bagres también vamos a estar por allí. Vamos a estar en el Complejo BPS del Ferrocarril. Vamos a estar en el Complejo BPS Boulevard 18. También vamos a estar apoyando en Villa Carahuatá. Vamos a estar apoyando en Ancina. Bueno, en Tambores tenemos al profe Pablo Duarte, que bueno, que está trabajando con el Club Huracán por allí. Está trabajando muy bien. Bueno, también en Curtina y Achar. Y nada, también en el Centro Barrio Número 7. No me quiero olvidar. Y bueno, son algunos de los lugares, algunas localidades también, como Batoví, Bonilla, Sauce de Batoví, Merendero Santa Isabel y el barrio Sant'Angelo, Merendero Coti. Vamos a estar por allí también. Así que, bueno, por ahí capaz que nos olvidamos de alguno con Cecilia porque son muchísimas las actividades que tenemos, por suerte. Pero vamos a estar compartiendo con ustedes, con la prensa, para que puedan y nos ayuden a difundir. Y bueno, en las redes sociales oficiales de la Secretaría Nacional de Deportes y de la Intendencia también vamos a estar pidiéndole a la dirección de prensa que si nos puede compartir esas actividades. Así que, bueno, estamos a la orden. Vamos a continuar trabajando en conjunto. Ahora este fin de semana tenemos un torneo de Newcom, que bueno, que Cecilia también nos va a estar apoyando en lo que es un torneo local, pero también el torneo regional de Newcom el 5 de mayo se va a estar llevando a cabo en nuestra ciudad con un gran apoyo también de la Secretaría Nacional de Deportes. Así que, bueno, está de más decir que venimos trabajando en conjunto y bueno, vamos a seguir trabajando en conjunto con un hermoso plantel docente que tiene la Secretaría y la Dirección de Deportes. Complementando también, una cosa que nos dijimos, es que estamos trabajando en coordinación con los prestadores de salud. Es importante porque a través de ellos, los médicos a veces nos derivan a sus pacientes para que realicen actividad física, debido a lo que hablábamos el otro día, por esas enfermedades no transmisibles, por ejemplo, la diabetes, todo eso que a través de la actividad física se mejora. Y es importante porque todas estamos trabajando a través de esta Comisión de Deportes y la Comisión de Actividad Física en Salud también, en que todo esto se integre a estas propuestas que estamos haciendo. ¡Gracias!